Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Hoy haremos un mapa customizado, un mapa de estos, de aventura, que hizo un tal Ikrox Labs. Bueno, Ikrox se llama el usuario, se llama Ikrox Labs el mapa, no sé si se llama Ikrox o Ikrox. Bueno, dejaré el enlace de descarga en la descripción. No sé de qué va este mapa, es el primero que hago además. Y bueno, ya le dejo una recomendación del principio, no dejes al usuario como en modo creativo porque pierde un poco la gracia, a ver qué dice. Bienvenidos a Ikrox Labs, dando la mayor importancia a la ciencia de ADN, hacemos lo mejor para mejorar la vida de todos los humanos. Aperture Science. Smiley, hmm, este lugar me da escalofríos, lo mejor es acabar cuanto antes con este trabajo de mierda. Bueno, ay, qué ganas tengo de ir a casa y probar ese juego que mi amigo Mario me dijo, ¿cómo se llamaba? Minecraft. ¿No más? Pues las de siempre, no craftear nada, a no ser que se lo pida, no romper nada, no usar chetos. Chetos es un almuerzo muy bueno. Nota, cuando el texto empiece con brrr, habla la maquin. Habla la maquin. Cuando hable normal, eres tú quien habla. Genial. Voy a tirar estas cosas. Tengo diarrea de diamantes, ojalá lo tuviera en la vida real, entonces no haría estos vídeos. No, sí que los haría porque me divierto mucho. Vamos. Vale, ya está. A ver, ¿qué puedo hacer? A ver si encuentro un maldita enchufe, joder. Parece que esto está vacío. En la llamada, esa voz me dijo algo de una BD, base de datos. Bueno, vamos a buscar. Ah, escaleras. De un metro de... Tiene que estar por aquí, cerca. Por cierto, ¿no hace mucho calor? Un poco, ahora que lo dices. Ahora que lo digo, pero... Oh, qué carajo, pero... Coño, lava, what the fuck. Mierda, la puerta de la salida está cerrada. Oh. Vaya, esto va a ser bastante jodidillo. No me gustan los puzzles de... De morirme. Pero por suerte estoy en creativo, así que no me muero. No, pero voy a hacerlo bien. Quita el creativo para el siguiente mapa, por favor. Que no tiene mucha gracia hacerlo. Se podía hacer... Oh. Oh. Sí que hay un secreto ahí, ¿eh? No sé si llegaré. Uy, casi. Voy a empezar de nuevo. Porque soy honesto. Porque puedo hacer esto, básicamente. It's free. ¿Qué coño? No hay nada dentro. Joder. Hijos de puta. Me ha trolleado, me ha trolleado. Bueno, ahí me he caído otra vez. Básicamente habría muerto ya 10 veces, pero bueno. Y pa. Ole. Qué bueno se con los saltos. Y tap, tap. Y tap, tap. Y me caigo y caen. No habéis visto nada. Lava. Espera. ¿Esto es de mis pies de lava? Acabo de caerme a la lava ahí. A mil veces. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? Uy. Está un poco roto. Todo. Nah. Voy a seguir. Oh. Oigo, zombies. Parece que esta locura ya ha acabado. Acabo. Coño. Una blanca. Acabo de tocar que siempre pasa algo bueno. Clic. Ruidos extraños. Ah, tengo que hacer rudos extraños con la boca. Es, pero no es así. Es. Anda, una blanca. Siempre pasa en cosas buenas. Bienvenido a Icrux Labs. Has tocado la palanca de seguridad. La gente me llama Glodos. Eh, eh, Glodos. Referencia, referencia. Tengo una prima que trabaja en otro laboratorio. Put. Asterisco, Glados. Bueno, sigue más adelante si buscas la BD. Bueno, solo puedes ir hacia adelante. Así que vaya tontería que acabo de decir. Jeje. No sé por qué me río. Soy una grabación. Pero, bueno. Vamos a estar solo aquí. ¿Qué es esto? Esto es en el segundo nivel de seguridad. Oigo, zombies por doquier. Y este secreto está muy escondido. Sexy. Claro, hay tantas cosas en el cofre. ¿Merece tanto la pena buscar ese secreto? No quiero tirar. Hola. He salido de nuevo. No. ¿Qué pone ahí? Es que ahora quiero llegar ahí solo para leer lo que pone. Porque ya ha llegado la salida básicamente. Pero quiero llegar. Puede llegar ahí. No. Voy a hacer esto. ¿Qué pone? Estás más perdido que un pulpo. Calla. Soy una grabación. No me puedo callar. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. No se denota. Voy a trolear al siguiente. Esto es la fuente de energía de I.L. No hay ningún botón para que te calles. No. ¿Puedo pasar por aquí? Bueno, supongo que es mala idea. Ah, bueno. A lo mejor no lo era. Ya está. Este es el paseo de las habitaciones de los empleados de I.L. Joder. Eh, slime. Creo que acabo de romper algo. Da igual. Nadie se fija en eso. Es un montón de puertas que no puedo abrir. Corre. Vuela. Corre. Parece que no hay nada interesante. La BD debe estar más adelante. Oh, otro puzzle de saltos. Aquí. Eh, me voy a suicidar. Brrr. ¿Qué? Nah. Vuela. ¿Y por qué acabo de hacer esto si hay una escalera ahí? Sí, y otra. Uf. Uh. Eso es peligroso. Arr. Sí, es un poco inútil tener una escalera al lado del puzzle. No mereces la vida, suicídate. Nunca saldré de este puta mierda de laboratorio. Supongo que hay agua debajo. O algo así. Sep. Me lo esperaba. ¿Por qué sigo vivo si me he tirado a la lava? Eso me pregunto yo. Bienvenido a la sala de experimentos genéticos. No toques nada. Va a ser lo mejor. Experimento número 4545. Ah, una vaca con setas en el lomo. Hola, mushroom. Experimento número 4546. Un muñeco de nieve con B. What the fuck. Y no hay nadie. Diamantes. Uh. Mejor no hago eso. Diamantes. Mejor no hago eso. Diamantes. Mejor no hago eso. Uh. Para entrar en la sala 879. Click. Pin. Eh, ¿qué coño es eso? Ah. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo usar? Ah, qué le doy. Click. Ah. Cuidado con la siguiente sala. Aquí están los experimentos más peligrosos de todo el laboratorio. Estoy en creativo. ¿Qué más da? Experimento 8SD. No hay nada. ¿Qué es esto? Oh, redstone. A ver, quiero ver esto primero. Ah, experimento. Ah, bla, bla, bla. Altamente peligroso. Ah, ya veo. Ha explotado y básicamente escapó. Será una blaze o algo así. Brr, tenemos un problema. El experimento más peligroso ha escapado. Ah, va con H. Póngase encubierto. Póngase lleva acento. Mensaje para todo el laboratorio. Mierda, las... Las están cerradas. Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Dios, ¿por qué? ¿Qué te he hecho llevar? Eh, lleva acento. Yo. ¿Qué? Esas faltas de ortografía. Ortografía. Orto. Con H. Brr, esta... Está muy oscuro. O este pasillo. Parece que hay algún error más que tienes que solucionar. Leo como una máquina. Qué gracioso el puto robot. Cuántos tacos en cofre aquí. Y me he caído. Ja, ja, ja. Qué buena esa. Y no veo una mierda. Porque sigo cayéndome, básicamente. Ah, vale. No veo una mierda. Me he bugueado. Genial. Me he bugueado. ¿Cómo puedo morir? ¿No puedo morir? ¿Qué hago? Ah, 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 ah. Bueno, básicamente me he bugueado. Voy a iniciar el mapa. Bueno, ya estoy de vuelta y... Hmm. ¿Qué hay en ese cofre? Ah, claro. Está bloqueado encima. Y está vacío. Meh. ¿Qué es esto? Ah. No puedo ni abrir mi... Me he enfocado unas antorchas porque puedo. Espero que sigas teniendo el traje y el arma... Mis sensores de la trama de movimiento más adelante. Bueno. Como estoy en creativo me importa tanto. Oh, pero... No me dio permiso para romper estos bloques. Pero bueno, según caso puedo romper. Brr, parece que los experimentos han funcionado. El monstruo está fusionándose con el edificio. ¿Qué coño? Mmm. Qué gracioso. Un comentario nuevo publicado en Terraria al revés número 13. De final. Gracias al quien comentó. No sé quién es. Esto debe de ser el cerebro si consigo tirar algo a ese agujero. No. Comprendo. ¿Dónde estaba...? Me había dado esto. Ping. ¡Joder! Bueno. Por suerte podemos tener más. Ping. ¡Coño! ¡Pum! ¡Hostias! Y bueno. Supongo que tenía que acabar aquí. Esto es el corazón. Si lo destruye... Todo se acabó. Será el fin. Será el fin. Una vez explote, corre. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo puedo ir? Supongo que esto tendría que ser... Haber sido hielo. Pero bueno. No es hielo. Lamentablemente. Así que... Esto es inmenso. ¡Qué pasada! ¡Ey! ¿Y cuántas cosas hay ahí abajo? He tomado una antorcha por si acaso. Esto es un cubo inmenso. Y dentro está el mapa. Y me acaba de llevar otro email. No sé qué es. Había una señal ahí, al parecer. Pero se explotó. A ver qué tengo ahí delante. Salto, 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 salto. No me canso de decir salto. Yo no puedo salir. Te doy las gracias por acabar con ese monstruo. Voy a activar la función. No, función. Otro correo enviado. Alguien me envió un mensaje. De autodestrucción. Muchas gracias de corazón. Mecanico. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué creo que hay algo ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La libertad... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Vaya locura de día. No sé qué ha ocurrido. Espera. ¿Qué es eso de ahí? La explosión casi no ha tenido nada. ¿No? Vale. Hay libros. ¿Por qué hay libros? Nota de Glodos. Muchas gracias por parar la destrucción del planeta. Eso que destruiste era un arma química planead para por mi gente. Destruí la celda para que acaba con nosotros, pero se me fue de mis manos robóticas. No te voy a pagar. No me has arreglado el interruptor, así que te has jugado la vida para nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Un saludo, Glodos. ¿Y bien? Ah, ahí veo diamantes. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Era broma. XD. Aquí tienes tu recompensa. Recompensa. ¿Por qué lo dije mal yo? Dos puntos. D. Glodos. ¡Oh! Precioso. Y supongo que esto es el fin, porque no veo nada más. Era bastante guay. Supongo que habrá costado... Bueno, no. Si lo uso con algún editor, no habrá costado nada hacer eso. Pero estuvo bastante... ¡Ay! No quiero caer. Estuvo bastante guay lo que hizo aquí. No es grande, pero... Es guay, es guay. Me gusta. Así que bueno, si ves este vídeo, espero que sí. Me refiero al creador, por supuesto. Corrige esas cosas que te dije y será un mapa bastante interesante para la gente. En cuanto a los demás suscriptores, como siempre, favoreced mis vídeos, ved mis otras series y... ¡Oh! Aquí hay más. Mapa creado por Ikrux. Pasaros por mi canal de YouTube. Minecraft.es. Ese es el foro donde suelo pasarme. Por cierto, podéis pasar vosotros también. Agradecimientos a todos vosotros. Sin vosotros no seríamos nada. Firmado Ikrux. Así que eso. Suscribiros a mi canal si no lo estáis ya. Favoreced mis vídeos. Y pasaros por la web de este tío. Y por Minecraft.es. Como siempre, hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!